¡Buenos días! Empezamos los vlogmas, sé que es día 3 Bueno, cuando lo estáis viendo es día 4 Pero es que el sábado fue día 1 Me olvidé completamente de grabar Pero completamente, teníamos partido en Tarragona Y sí, me olvidé, pero se me fue la cabeza Y el domingo estuve todo el día en el médico Porque me hice daño en el hombro Calvino no fue nada Y luego estuvimos de ahí comida familiar y por ahí Y vaya, a ver, a ver, a ver Así que empezamos hoy desde cero Vamos a hacer como si fuese día 1 Y nada, es lunes, acabo de volver de trabajar Son las 12 del mediodía Y nada, me pondré a hacer la comida Y esta tarde me toca trabajar otra vez Así que, no sé, ya iremos viendo lo que os grabo Lo que hacemos Y todo eso Así que nos vemos en un rato He ido a comprar las cosas para el calendario del viento Porque siendo día 3 Aún lo hemos hecho Así que voy a ponerme a hacerlo ahora Tengo todas las cosas para rellenarlo Y si no sabéis de qué os estoy hablando Pues nada, ahora lo veréis Porque es un calendario del viento Que reciclamos cada año Y nada, eso ahora os lo enseño Y aún tengo que ir a la comida Ya está hecho Ay, no sé qué me pasa No sé por qué no he encontrado el número 20 Así que el día 20 Pues no tendremos calendario del viento No sé dónde está No lo encuentro Si os dais cuenta Este es el único adorno navieño que tenemos Bueno Y la plantita esta que la compré en el Tegre el año pasado Y es que, ¿qué pasa? No hemos podido montar todavía el árbol de Navidad ¿Por qué? Porque lo tenemos en el trastero Y el trastero, la puerta está rota Entonces Hoy viene el padre de Sara Arreglar el trastero Esperemos que se arregle Y vaya Y entonces así tendremos El resto de adornos navideños Podremos decorar hoy toda la casa Y nada No estará así de pobre Pobrecita mía Pues tendrá Pondremos ahí el árbol Y bueno Todas esas cosas que se hacen en Navidad Pero de momento Bueno Esto no queda ni tan mal, ¿no? ¿Qué os parece? Es que Son las Bueno Las 3 y 25 Sara se supone que salía de trabajar A las 3 Aún no ha llegado Me ha avisado que va a llegar más tarde Y me estoy muriendo del hambre O sea Me muero Me va a dar algo Y entro a trabajar a las 5 y media Así que Espero Que no llegue muy tarde Porque eso La comida ya está hecha Me queda hacer el segundo Que no sé qué haremos Que la Tara Aún nos había saludado En el vlog más Y hola Siempre va con las orejas Así para abajo Y con lo guapa que está Cuando tiene las orejas para arriba ¿Eh? Tú sí, tú Ah, y esa caja de ahí Es que En el Black Friday Compramos Esta hermosura Y como ya os he dicho Que el trastero No está abierto Pues no lo hemos podido bajar ¡Tara! Hola Total Que ya por fin A las 4 menos cuarto Viene Está viniendo Sara Ya por fin Voy a calentar la comida Y vamos a comer Que me muero Y lo malo de esto Es que Me voy a poder echar Súper poco Porque es que Entro a trabajar Nada No me voy a hacer Ni la digestión Y me tengo que meter A la piscina ¡Ja! Reza Acabo de llegar A casa de trabajar Pero me voy directo Al trastero Porque voy a estar Eh... Se hará Esperando Porque han abierto la puerta Pero no tienen cerraja Así que Vamos a ver Qué pasa ¿Qué ha pasado? Mucho grío Cuenta qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos conseguido? Armar la puerta ¡Abrir el trastero! ¡Uh! Fiesta, fiesta Muy fiesta Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Así que Por fin A ver Ya es tarde Pero Tenemos el árbol De Navidad Así que Mañana Lo adornaré Toda la casa Bueno Ponderé el árbol Y aquí tenemos A la señora Haciendo la cena No, la cena no No, que es La comida para mañana Cuéntanos Qué estás haciendo Ahora, buen día Vamos a la jardinera Albóndigas vegetarianas A la jardinera Para que no sepa Como yo Son albóndigas Con verduras Que se las está inventando Un poco Luego con tomatito Natural Natural Y delicioso Y nos vamos a ir a pasear A este bichito de aquí Ven Hola Concha guapa Que mañana tiene veterinario Por cierto Por cierto Ya he encontrado Mi número 20 He encontrado ya El número 20 Que estaba En una caja Por ahí Que guay Yo ni me acordaba De su asistencia Y Sara me ha dicho Oye Que es que están aquí Y he dicho Oh Es verdad Así que Por fin Tenemos todos los números Adiós Después de cenar Lo abriremos El que toca hoy Yo ya ni me acuerdo En qué hora de los he puesto Pero creo que el de mañana Es uno bien bueno Buenísimo No hay nada Ay, como de días Pues con estas pintas Nos vamos a ir a dormir Mañana editaré el vlog Por la mañana Y nada Y eso Y nosotros Nos vemos Mañana Mua